El estado de Pensilvania, en Estados Unidos, una investigación judicial ha destapado los abusos sexuales cometidos por más de 300 sacerdotes sobre al menos mil menores. Unos abusos que se produjeron durante décadas, según el mismo documento. Se sospecha que el número de víctimas podría ser mucho mayor, ya que algunos registros se han podido perder o algunos afectados pudieron no denunciar. Los delitos fueron encubiertos por altos funcionarios de la Iglesia Católica en Pensilvania y en el Vaticano, afirma el acta judicial. La investigación está considerada una de las más exhaustivas hasta ahora en la Iglesia Católica estadounidense. Publicado. 14 agosto 2018. La Corte Suprema de Pensilvania dio a conocer un informe donde detalla que hay alrededor de mil niños identificables como víctimas, pero pueden ser muchos más. La Corte Suprema del Estado de Pensilvania, E.U. punto, dio a conocer este martes 14 de agosto un revelador informe sobre abusos sexuales cometidos en el entorno de la Iglesia Católica del Estado, donde se detalla que hay más de 300 sacerdotes implicados en los delitos y fueron identificados alrededor de mil niños entre las víctimas, publicó Usatoday. Los resultados de la investigación de más de 1.300 páginas fueron divulgados por el fiscal general Josh Shapiro, quien brindó una conferencia para explicar la recopilación de las indagaciones. Los sacerdotes estaban violando a niños y niñas, y los hombres de Dios que eran responsables de ellos no solo no hicieron nada. Lo escondieron todo, dice el impactante reporte, según el medio estadounidense. Además, vale destacar que muchos de estos casos se cometieron hace varias décadas. En ese sentido, el diario ya citado comunica que los líderes locales de la Iglesia desalentaban a las víctimas para que no denunciaran los abusos, algunos perpetrados hace casi 70 años. En varios casos, las víctimas mueren sin conocer la justicia, ya que no se atreven a relatar los delitos, o fallecen los acusados sin ser castigados. Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos de abuso que encontramos son demasiado viejos para ser enjuiciados, expresa el documento. Asimismo, el reporte expone que varios administradores diocesanos, incluidos los obispos, a menudo disuadieron a las víctimas de denunciar abusos a la policía, presionaron a las fuerzas del orden público para que cancelaran o evitaran una investigación o llevaron a cabo su propia investigación deficiente y sesgada, sin informar de los crímenes contra los niños a las autoridades correspondientes. La investigación más completa de la historia de Estados Unidos. Por otro lado, The Washington Post también accedió al texto y destaca que se trata de la investigación más completa jamás realizada en Estados Unidos, sobre violaciones cometidas en el marco de la Iglesia Católica. A su vez, señala que el trabajo de 18 meses abarcó 8 diócesis de Pensilvania, aunque las responsabilidades no se limitan solo a ese estado estadounidense. El fiscal chileno Raúl Guzmán allanó la sede de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Chilena. Autoridades de Chile allanan la Conferencia Episcopal por casos de abusos sexuales en efecto, durante su anuncio el fiscal expresó que hubo un encubrimiento sistemático por altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano. Para tomar dimensión de la gravedad de las denuncias, la introducción del reporte expresa, Citamos y revisamos medio millón de páginas de documentos diosesanos internos. Contenían alegatos creíbles contra más de 300 sacerdotes depredadores. En esa línea, continúa, Más de mil niños víctimas fueron identificables, según los registros propios de la Iglesia. Creemos que el número real de niños cuyos registros se perdieron o que temieron denunciar es de miles. Así las cosas, el mes pasado el Papa Francisco aceptó la renuncia del Cardenal Theodore M. Carrick, de Washington, envuelto en denuncias de acoso sexual por más de 40 años.